Mi nombre es Gonzalo Irazoque, jefe de línea de Espliz Bariloche. Estamos apostados desde ayer acá en el lugar, en la zona del incendio del lago Estefén, en el sector 8B, frente a Pampa del Toro. Comando Unificado ayer nos bajó las tareas a realizar. Los objetivos para la brigada eran ingresar al sector, cruzando el río Villegas. Establecernos en el lugar, hacer un reconocimiento, para posterior hacer un ingreso con herramientas de zapa, herramientas de corte y enfriamiento de la línea con equipo de bombeo. La lluvia nos estaría complicando las tareas para el día de hoy. Hoy se cruzó alrededor de las 10 y media de la mañana. Ya estaba con creciente el río, tuvimos que replegar el equipo de bombeo y todo el resto del material. Y subimos, hicimos un ascenso a la parte alta del morro con una cuadrilla de 5 personas, dos equipos de corte, para ensanchar la faja sobre el borde del incendio y evitar que se descuelgue, que ese fue el objetivo planteado para hoy, el cual se pudo cumplir. Ahora están replegando todo el material que se usó ayer, durante todo el día, hasta última hora. Se está levantando, obviamente, debidamente por la cantidad de lluvia que está cayendo. La lluvia es una ayuda importante, tiene sus desventajas que evita por ahí o nos obliga a replegar, pero está ayudando. Hoy hicimos el ascenso y sobre el incendio está enfriando bastante. Si bien hay varios puntos calientes y rescoldo, es una ayuda importante para bajar la temperatura. Esto se mantiene hasta que decidan los jefes, pero el campamento, los chicos, obviamente va a haber un recambio, pero se va a seguir el campamento en el lugar y, bueno, obviamente yendo a la línea del incendio. Va a ir asegurando los puntos que están más activos. Si bien ahora no se notan, vamos a esperar el tema del tiempo que cambie la lluvia y obviamente esperar el calorcito que va a continuar seguramente. Y ahí es donde van a aflorar, ojalá que no, pero los puntos más calientes se van a notar en ese momento. El equipo del Spliff se encuentra bien, de muy buen ánimo. Están con muchas energías, con ganas de trabajar. Así que estamos esperando el día de hoy. Vamos a hacer un reconocimiento más tarde del río para ver si sigue creciendo. Vamos a depender de la lluvia de hoy y mañana y evaluaremos si podemos cruzar o no. ¿Cuánto es el Spliff, Bariloche? Aprovechando las experiencias que nos da este laburo lindo, metiéndolo en la mejor. ¿Y la lluvia qué tal? Un alivio. Mucho calor. ¿Cuánto horas? Estoy de una alivio. ¿Dónde estaban? ¿Allá arriba? Uy, arriba. Lejísimo. Pero bueno, ahora ya es la lluvia y ya ojalá que se alivie un poco. La gente del lugar, tanto la gente, los viajeros que pasan, la verdad muestran un respeto hacia nosotros y muy buena onda con todo el personal. La lluvia y el lugar, tanto la gente, los viajeros que pasan, los viajeros que pasan, los viajeros que pasan, los viajeros que pasan, los viajeros que pasan. Gracias.